¡Gracias! 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 Team Flash! Pista número dos. Los Altamuros, pista número uno... Gracias. Ok, buenos días, nosotros somos Team Canto del SIDEP y bueno, les vamos a presentar y les vamos a detener un poco de lo que es nuestro personaje. Primero, vamos a empezar con Pikachu y con Charmander. Pero para no hacer esto tan nervioso, vamos a hacer que Pikachu nos dé unas palabras sobre cómo funciona. ¡Pikachu! Bueno, esto lo vamos a poner dentro del robot con una bocina, pero se los mostré así para que pudieran ver más o menos cómo funciona la aplicación que se usa MIT App Inventor, para que Pikachu se pudiera explicar un poco. Ahora bien, les voy a explicar más o menos a lo que consisten Pikachu y Charmander, que son bastante similares. Cada uno tiene tres servomotores en cada brazo y dos en el cuello. Entonces, el torque de los motores los elegimos de acuerdo a las necesidades de fuerza que van a ocupar. Los de mayor torque están en los hombros y en la parte del cuello, para poder mover más losas. Acá se los estamos mostrando por la pantalla del icono. Ok. Ambos funcionan con una bújula. Y ahora les vamos a mostrar las pokebolas, que al igual que los pokemones, funcionan con placas que hicimos nosotros mismos en Eagle. Ahora bien, las pokebolas funcionan no con arduinos como Pikachu y como Charmander, sino que funcionan con un microprocesador que hicimos nosotros. Y adentro lo que tienen es un stroke para hacer como el efecto de las pokebolas cuando traen los pokemones. Ahora, la pantalla de LEDs que tenemos acá es de 32x32, por lo que podemos manejar hasta 4096 LEDs ultra brillantes. Esto lo hacemos con las placas que tenemos acá atrás. Y los principales problemas que hubo con esto fue para la memoria que ocupaba el arduino y que ocupaba la velocidad de procesamiento y la memoria del arduino. También las necesidades de electricidad no nos han permitido hacer funcionar todas las pantallas por ahora. Ahora, vamos a explicar a Bulbasaur. Bulbasaur funciona con sensores ultrasonicos y Squirrel funciona como una PixiCam. Es una base de un sensor que detecta colores por ahora, pero como es una cámara puede detectar también movimiento. Gracias. Gracias.